¡Vamos a todos los que van a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a todos los que van a ganar! Una victoria muy trabajada, ¿no? Gracias a Dios se logró el objetivo. Así que bueno, de cierta manera ya un poco más tranquilo y ahora bueno, descansar y ya pensar en la próxima final que es Parvoy en Santa Cruz. ¿Plante el qué de determinación tienen en cuanto a los sueldos? La verdad que los únicos que estamos cumpliendo somos los jugadores, eso está a la vista. Habrá que plantearle al presidente y a su equipo, nada más. No, la verdad, cuando nos llega el 2 fue algo que dolió mucho. Aún así tratamos de buscar el gol porque el equipo es un equipo de garra, de corazón, mucha agresividad. Trata siempre de salir adelante. Como lo dije antes, este equipo se prepara para ganar y siempre salimos a ganar, a entregarlo todo. Sí, bueno, ya son varias tardes. Bueno, pero a ver, les hago un análisis del partido y la verdad que el primer tiempo lo que hemos pensado es que, y en esto no estábamos equivocados, que vamos a jugar contra el equipo que en mi criterio juega mejor fútbol en este momento en el campeonato boliviano. Sólido, en defensa, contundente en ataque. Entonces hemos planteado cortarle las bandas, por ejemplo. Hemos planteado no darle juego a Sanguinetti. Y hemos cumplido hasta el minuto 40, pero no jugando bien, no jugando bien porque si entras solo a defenderte, cualquier rato el rival, un rival como San José te convierte. Y eso ha ocurrido en el primer tiempo. Pero ha servido para desgastar gente como Jair, por ejemplo, el segundo tiempo por las bandas ya no nos han... Hemos convertido el empate y yo tengo que ponderar la actitud de mis jugadores el segundo tiempo. El segundo tiempo, el segundo tiempo, no sé, allá por el minuto 15 del segundo tiempo, si entraba alguien que no conoce el fútbol boliviano, pero sabe de fútbol, no se daba cuenta que estábamos jugando el puntero contra el último. O sea, ha sido un partido del segundo tiempo que a mí me ha gustado por la actitud, por la forma en que hemos jugado, por la forma en que hemos defendido y hemos atacado. Pero sabe.